Aquí estamos, mire, ¿cómo se llama usted? Bueno, ella es la Barbie, señores, igual, ¿verdad? A usted le mandaron 10 dólares aquí, niña Barbie. Aquí está, Eli se lo mandó. Gracias, gracias niña Eli, que me está viendo. Gracias niña Eli. Ahí se lo mandó, Eli Bacín se lo mandó, dijo, démele ir 10 dólares, ¿verdad? Muchas gracias, a mí me va a sentir. Ok, ok. Dice, está linda, dijo, la solita dijo. Está linda, dijo, gracias a todas, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, ya vamos a ver qué cantamos, gracias a todos los que están conectados, ¿verdad? Dísimas gracias, gracias por estar presente, hermoso público. Gracias por hacer posible, ¿verdad? Eso que es lo que más nos gusta, por ahí nos compartían, ¿verdad? Es lo que más nos encanta, cantar, ¿verdad? Bueno, señores, nos venimos del ambiente porque igual, ¿verdad? Necesitamos hacer algo así, necesitamos hacer algo así que... Ana Ramírez dice, canta, dijo, era el hombre casi perfecto, dijo, por favor. De Miriam Hernández. Miriam Hernández. Hola, 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 hola. Bueno, vamos a cantar para mientras, vamos a cantar otra mientras se carga el teléfono, ¿verdad? Vamos a cantar otra, hay varias, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Usted se puede hacer una canción? ¿Cándome esto en que... ¿Hola? ¿Puedo cantar cualquiera? Sí. ¿Cualquiera o crees que si le pedimos una, la puede cantar? Sí, como usted va a cantar, no va a ponerse cantando. No, 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 es que la gracia... ¿Se puede cantar la obra? La gracia... Eh, la gracia... ¿Se puede cantar con una de las cosas maravillosas? Ok, ok. La gracia es que usted se cante una que usted se pueda. ¿De eso se trata? Yo voy a bajar una vez que se me canta. ¡Ay, la gente! Usted por pedacitos, si no importa por pedacitos a ver es bueno verdad Hola, yo soy la Batria Marcelina, aquí más en Facebook y voy a cantar la canción de la Pipi de Pau Yo soy la Pipi de Pau, me conocía muy bonita Hay que hacer por mi sabor mi chiquitito, si me dices chiquitito, ay sabrosito, chiqui chiqui sabrosito Gracias Bueno señores, nos vamos, por ahí nos vamos a ir improvisando mientras el celular brada no da play de ahí Vámonos con algo de la sombra dinamita No te asombras ni te digo lo que fuiste Un ingrato con mi cara en tu brazo Porque el fuego de tus lindos ojos negros Arumbraron el camino de otro amor No pensar que te adoraba abiertamente Y a tu lado todo nunca más sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores y dejaste de quererme No he cuidado que la gente de eso no se enterará Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Ay, me iré sufriendo, me iré sufriendo, mi amor Por ti, por ti, por ti, mi amor Amor de mis amores y dejaste de quererme No he cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie se tomó mi suerte Bueno, vamos con serio, vamos con serio Dice, yo a la cierta digo, a la noche digo, casi Pero, profe, me tumba la puerta, dijo Vamos a cantarle una de que... Bueno, alguna, una especial, ¿verdad? Que me saigue en esteろ just,ido lado conmigo No hay nada. No hay nada. Sabe lo que quiegan es? WePA. Baila. Casi deexpola. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a vacilar todavía ahí arriba. Todavía creo que es el ambiente. Vamos a ir para... Ahorita ya está un poco más corto. No, es que ya está arreglado todo. Ahí lo que pasa es que mucha gente se puede golpear. Ya se tiene el clima navideño. Navideño? Navideño. No, 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 no. Bueno, aquí nos vamos a ir de primero. No, 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 no. Bueno, señores, nos vamos con las noches románticas, por supuesto, ¿verdad? Bueno, una de leudas, señores. Tarararárara, tararara, tararara. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba. Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú La, 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 la ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor que eres tú Bendigo en la hora que te vi llegar Maldigo el momento en que te vi partir ¿Cuál pidieron, σου hermano? ¿Cuál pidieron? la de la d sólo con mi soledad también quieren algo podrían hay algo quiero hacer tu canción desde el principio al fin quiero rozarme en tus labios y ser tu carmen ser el cabón que es el baño que te baña la toalla que desliza por tu piel mojada yo quiero ser tu almohada tú eres donde se ve besarte mientras sueñas y verte dormir yo quiero ser que pasó y qué pasó ya pasó y entonces todo bien si me llega a él ya fuera a grabar ahí los el ambiente que hay arriba a los de los de la casa y yo no ahí arriba ya está ya terminó chayán ahí está todavía ahí está el carro y dicen que le den espacio al carro a que salgan si no no lo van ah pues ya se van no a salir van es que no le dan espacio no es que quieren ya se van va no a salir del carro van para hacer sus presentaciones no quieren dar chance quién el 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 ah pero 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 es que ya se habían bajado van a grabar el el como van a grabar el nuevo es que es que demasiada gente hay eh eh un gusto saludarle buenas noches pan buenas noches ahí estamos con todo para abajo para abajo que linda dijo canción bueno gracias Xiomara gracias no lo hizo él pero como él como ser un niño lo va a unir a usted pero él también lo ganó el cargando pues sí pero usted lo acompañó pues sí pero como el diopera de la casa ok 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 bueno señores va a cantar ahí vamos a ver mi canción dijo que le perdí o que le pedí a chelta así ya se la van a cantar ahorita ahorita eh dice el hombre es casi perfecto en la que le pidieron y ahorita va a cantar Juan Juan va a cantar Juan va a cantar Juan va a cantar Siento que muero y tú tan distante de mi como te extraño Reconozco amor que te ofendí me da pena recordar mi error pues dice tanto más y me doy cuenta que en verdad yo te amo aunque ya no me perdones de que tonta fui completamente tuya yo sigo siendo de ti y completamente tuya completamente tuya haz lo que quieras de mí y de encur Kim completamente tuya enamorada de ti completamente tuya Tuya, tuya, y solo de ti. Alicia, hacer más de unos saluditos. Dejando, echando Carlos por tuya. Me da pena recordar mi error, pues hice tanto mal. Y me doy cuenta que en verdad yo te amo. Aunque ya no me perdones porque tonta fui. Completamente tuya, yo sigo siendo de ti. Completamente tuya. Haz lo que quieras de mí. Completamente tuya. Enamoré de ti. Completamente tuya. Tuya, y solo de ti. Completamente tuya. Yo sigo siendo de ti. Completamente tuya. Tuya, y solo de ti. Ahí está. Excelente, muy bien. Eh, prepara ahí la del, la del... El hombre casi perfecto, dice, dice. Ok. Bueno, señoras, vamos a continuar la de cama y mesa que tenemos, eh... Comenzando, vamos a... La, la, ira. La, la, ira. La, la, ira. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el cabón que te suaviza, el baño que te baña. La toalla que me enliza por tu piel moscada. Yo quiero ser tu almohada, tú desde donde se va. Besarte mientras sueñas y verte dormido. Yo quiero ser el sol que entra sobre tu cama. Despertarte poco a poco y hacerte sonreír. Quiero estar en lo más suave, toquete tus dedos. Estar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo en lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das. Te imaginas tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto. Mi bebida preferida, mi plato previlecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana a tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía. Y a mi sueño es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida. Es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer. Sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, lo que bebe, lo que da, lo que recibe. El hombre que sabe querer. Se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer. El hombre que sabe querer. Sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, lo que bebe, lo que da, lo que recibe. Convierte su amor en su vida. El hombre que sabe querer. Convierte su amor en su vida. Pero el hombre que sabe querer. Se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Bueno, nos vamos con una... ¿Verdad? Consentida Buenas noches, noches románticas Aquí, adicina del soviato Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebé